MÚSICA Amigos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Llega un domingo y no es un domingo cualquiera, es un domingo que marca el inicio del campeonato nacional y por supuesto que siempre la expectativa, las ganas de ver fútbol fin de semana, fin de semana, de saber el comportamiento de los equipos, de ver las nuevas figuras, todo ese ingrediente semanal que necesitamos, que nos gusta y que es parte de nuestro día a día. Así que hoy es un domingo especial, pero tenemos muchos temas, incluido el tema de la Conca Champions, ya con el debut de dos equipos sostenricenses y un debut con el pie derecho, incluso jugando ambos fuera de nuestras fronteras. Así que tenemos mucho en esta media hora de FXD. Don Erick Lónez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian, muy buenos días a todos los televidentes. En realidad me parece bien lo que han hecho Cartaginés y el Herediano. Fueron de visita, ganaron. El rival en ese sentido hay veces no es tan importante, pero yo creo que lo importante es que en estos partidos ganar, arrancar dando una buena señal y me parece que Herediano y Cartaginés lo hicieron y lo hicieron bien. Don Juan Carlos Arguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian. Compañeros y amigos televidentes, contento por el fútbol de Costa Rica. Pienso que volvemos a retomar la jerarquía que mantuvimos años atrás dentro del área y no importa contra quién se juegue, son equipos que están ahí por alguna razón y los equipos costarricenses lo hicieron de muy buena manera y felicitar al Herediano y al Cartaginés. Don Ruy Antony Meyer, buenos días. Buenos días, Cristian. Sí, creo que se desarrolló dentro de lo normal. La diferencia, creo yo, la marcan los equipos mexicanos, pero independientemente del rival, había que ganar y se hizo bien, no solamente por los goles, sino por, no solo por la contundencia, sino por cómo se desarrolló el juego, que eso es lo que hay que hacer. Lo demás vendrá después. Don Ramón Limenta, buenos días. Buenos días, Cristian. Compañeros y amigos televidentes, no, ahí empieza la mazorca a desgranarse, ¿verdad? Estos son partidos que yo pienso que a mí sí me interesa cuál es el rival, pero dependiendo del marcador, excelente lo que hizo Cartagüe, excelente lo que hizo Heredia, rivales de meterles cuatro o seis, porque futbolísticamente no representan mucho, pero ya, entonces, si viene el factor de, como decía Roy, de México, Estados Unidos, ahí es donde ya se empieza a poner el torneo Cuesta Río. Stephanie Chaberry, ¿qué tal? Buenos días, Stephanie. Buenos días, Cristian, compañeros y amigos televidentes. Al igual que mis compañeros, me parece muy bueno lo que hizo Cartago y Heredia en estos primeros partidos de visita y traerse la victoria, sobre todo considerando que solamente clasifica el primero de cada grupo. Sin embargo, también considero que la prueba de fuego es contra los equipos mexicanos, así es que hay que ver qué pasa con estos equipos nacionales en lo que es la Conca Champions. Sí, aunque creo que igual no hay que adelantarse a los hechos o a los momentos que están por venir. Hay una primera etapa, hay que pasarla. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que no pasan esa primera etapa. Entonces... Pero casi nunca se quedan. Depende, Ramón, pero ya cuando hablamos que hay grupos donde hay equipos salvadoreños, donde hay equipos hondureños, donde hay equipos mexicanos, no es tan fácil. Sí, y en todos los grupos hay de esos, todos los grupos están mezclados. Sí, y cuando nos damos cuenta ya de los integrantes que hay en los equipos panameños, que muchos juegan en la selección, los vemos en la Copa Oro, entonces ya no es tan fácil, ya no es decir simplemente ganamos. Vean que fue un equipo, por ejemplo, jugar contra el Toluca, de Trinidad y Tobago, y el Toluca ganó 3 a 1. O sea, tampoco es que meten 5, 6 por 0 y... Bueno, el América le ganó a San Miguelito 1 por 0. 1 por 0. Entonces, el tema no es tan fácil. Empecemos con Herediano. El campeón nacional tuvo que ir a Haití para jugar contra el Valencia de ese país y el campeón respondió y respondió de muy buena forma, le metió 6 en su casa al Valencia de Haití. Este equipo de Haití me llamó mucho la atención en el inicio del partido. Mostró cosas interesantes con criterio, con la pelota y buen toque. De todos los goles yo creo que el mejor fue el de ellos. Pero ya después que el Herediano hizo el primer gol, se derrumbaron, ya no dieron oposición. Es un equipo que creo que tiene 8 seleccionados. Haití. Haití. Y Haití fue una potencia muchos años, ¿verdad, Cristian? Fue un mundial, ¿no? El 7-4. Bueno, potencia no. Fue un equipo que... Manuel Sanón. Esta cancha es sintética, ¿verdad? Esta fue la que inauguró Brasil. Sí, correcto. Aquí jugamos en la época de Rodrigo Kenton ante Haití. Esa es buena parada, Eric. Sí, es una buena parada. A mí me parece que igual tenemos ciertas deficiencias. Yo insisto que para estos torneos no nos pueden llegar tan fácil. Tanto al Herediano como al Cartagines en algunas jugadas que no deberían llegar, nos llegan con cierto peligro. Entonces, por ahí, aunque qué buena jugada esta, ¿verdad? Sí, es que Herediano tiene muy buenos jugadores, Eric. Y se hace ver. Por eso digo que este equipo haitiano tuvo algunas opciones. Stiggen, golazo de Ismael. ¿Está al ver, Roy? Sí, está jugada. Jugó rápido. Jugó rápido, cancela. Y enganchó hacia adentro y quedó a su perfil Ismael. Y es un buen gol. Y ya de ahí para adelante creo que todo el partido fue del Herediano. Sí. Hay que pegarle duro. Sí, es. Este Herediano tiene muy buenas individualidades. Ojo, lo que es importante es el remate de media distancia. Yendri, fuera del área, cruza al portero, palo largo y gol. Ese sí hay que pegarle. Porque ese está muy centrado. Vea, está casi en el centro. Ese sí. Casi en el centro. Está al costado. No, no, ¿cómo qué? ¿De el lado? Estado no termina la media. Yo qué buena reacción a Eric. Estado no termina la media. No, pero tiene todo el marco de frente. Tiene el marco de frente. Ahí sí. Ya cuando estaba por ruido ya para ver es mejor. Quisiera ver unos goles que dice el Barcelona. Después con tiempo los podemos ver para que vean mi punto de vista. Pero Herediano tiene esto. Tiene esto, que tiene buenas combinaciones. Claro, ese equipo le da cierta libertad. Pero por lo menos está la intención de tirar paredes. Es que a eso voy, a eso voy, Eric. Estos partidos es para que los jugadores se suelten. Eso es un golazo. Ese es el que yo digo. No, y un golazo. El mejor de los siete. Sí. El centro muy bueno y la definición. La primera intención. Desde que yo tengo uso y razón estamos hablando de los equipos... Qué rico la pega. Tanto caribeños como los africanos. Esos que tienen jugadores con características físicas importantes. De que son ingenuos y que sí, este es un golazo. Otro golazo. Y Mambo siempre participando en la jugada. Sí, sí. O anota o... Es que lo que dice Juan Carlos, ellos van por no perder. Les hacen un gol y ya saben que perdieron. Exacto, ya están listos. Se desarman todos. Y esta es otra jugada buenísima. Portero abajo, balón arriba. El movimiento que hace también y después la filtración de... No, y eso es importante del Mambo. Bueno, define un gol y después pone dos pasos de gol muy buenos. Es un jugador que es versátil en ese sentido. Sí. No es solo el goleador, sino también tiene visión de juego. Cuando él se tira, cuando él se tira al medio... A volantear, a volantear. A volantear es muy peligroso. Es muy peligroso porque tiene buen manejo. Entonces puede aguantar la pelota, puede filtrar y lanzar... Pero Roy, se tira a volantear pero no descuida el área tampoco. No, porque alguien llega. O sea, él es que es parte de los movimientos. Él ha traído la marca. Exactamente. Si uno sale, el otro... Sí, es un complemento. Para mí eso es un delantero que tiene todo. Es que hay gente que cree que el delantero es aquel delantero de área. Está bien el delantero de área. Es un característico. Pero Mambo es de área también. Sí, pero Mambo tiene de área, pero cuando se sale del área... También lo hace bien. ...puede jugar con uno menos. Estos delanteros que usted lo saca del área y jugar con uno menos. Pero es que él tiene más recursos. Tiene más recursos. Digamos, usted pone un centro delantero característico, nueve, alto, fuerte, que va bien en el juego aéreo, no te va a hacer esa función del Mambo, porque no tiene tanta... Lo ideal sería que tuviera también manejo. Pero es más difícil. No, pero es que el fútbol ya eso es lo que exige. Sí, sí, sí. Ya el de centro delantero, típico, típico, así, típico, nueve, aquel fortachón grande, ¿cuál equipo grande lo tiene? Si el Bayern Múnich acaba de dejar ir a Mario Gómez, que es más o menos así. Sí, salió corriendo porque venía y no iba a entrar. En el ámbito local tenemos el ejemplo de Lagos. Usted mencionaba, Eric, que Herediano no pierde eso de tirar paredes, de buscar ese tipo de juego, pero cuando usted ve que está jugando Cancela, que está jugando Ismael Gómez, que está jugando José Sánchez, que está jugando Víctor Núñez, casi que no hay otra forma de que usted los ponga a jugar, porque es su forma natural de ser. Entonces, Herediano va a jugar así. Herediano va a ser un equipo que por la clase de jugadores que tiene, va a jugar entre bien y bonito. Yo diría que no les imponen un ritmo de juego, sino que los dejan, les dan libertad. No, no, no es de imponer, es la característica misma del jugador. Es la naturalidad. Les dan la libertad. O sea, si les imponen un sistema táctico, les van a quitar eso. No, no, no. Eso es como que usted ponga a Juan Carlos a jugar de defensa central. No se puede. No se puede. Pero es la filosofía, es el lugar apropiado. No, 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 les pone, porque son... Pasamos a Cartago. Este, pues, era un reto que se veía en el papel más difícil. Isidro Metapán, Estadio Cuscatlán, y lo logró solventar, y goleó también el Cartaginés. Interesante la dupla Chiqui con Pablo Herrera, porque hizo unos movimientos y hizo unas anotaciones importantes que le dieron tranquilidad al Cartaginés. Pero ahí estaba con su perfil y la tiró al centro. Sí. La anularon, ese gol la anularon. Sí, yo creo que hay una cosa importante. Ese gol a mí de Flores, me llama la atención, el equipo salvadoreño como que sale y no estaba como medio fuera de juego, Ramón. Que no solo nos... Daba la impresión, ¿verdad? No nos ayudan, pero en este gol creo que sí. Sí, daba la impresión de que estaba. Yo voy a insistir, ok, estos equipos han jugado bien, accesible, esto... Vea la misma característica, el Chiqui Urenes. Se bota, coge pelota y le pone un pase gol a Herrera, lo mismo que hace el Mambo. Sí, porque tiene bueno, tiene manejo. Tiene esa característica de manejar buena la área. O sea, que se pueden salir del área y... Son versátiles. De hecho, el Chiqui sí hace goles, el Chiqui, pero no es tan goleador como el Mambo, pero tiene más manejo. Ojo, el Chiqui, ahí llega al medio... También pasa el gol del Chiqui. Vea ahí, ahí sí lo hubiera tocado, el que iba ahí. Es fuera de juego. Sí, fuera de juego. Y bien, Pablo, Pablo, es que es muy veloz lo que le había costado en Uruguay a Pablo Herrera, era la definición. Bueno, ayer, perdón, el jueves hizo tres goles, pero él sí, siempre, siempre, por su velocidad, va a crearse un mano a mano, porque es muy rápido y habilidoso. Bueno, ya seguimos con más. Estamos en FX de esta mañana de domingo y está con nosotros también Stephanie Cheverry. Gracias, Cristian. Y usted puede recorrer cualquier camino con el nuevo Isuso D-Max 2014, fuertes, grandes y listos para la aventura, porque papi es papi, llega primero con toda la fuerza, con el respaldo de Grupo Q. Y Paradisos es un conjunto residencial, un paredizo urbano ubicado en Romoser, que tiene piscina, gimnasio equipado, sistema solar, parque infantil y parqueo bajo techo. Usted puede llamar ya mismo al 83-02-2882, que incluso atendemos los domingos. Y fue bien programado el partido de la Selección Nacional ante República Dominicana. Bueno, quédese con nosotros, que al regresar de la pausa analizaremos este tema. Ya regresamos con más de Fútbol por Dentro. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de EPA, Tiempo de Hogar. Continuamos con más. Y Jugados te premia por ser una ganadora. Compra productos de la marca Jugados y activa los códigos en la página de Jugados en Facebook y gana un paquete de embellecimiento completo. El reglamento en Jugados.org. Y copre, corte y precisión de metales en Auruca. Ahora le ofrece Master Camp Software, producto Premier en su línea. Puede consultar al 22-56-17-84. Continuamos con más, Cristian. Gracias, Estefany. Bueno, este miércoles juega la Selección 5 y 30 de la tarde en República Dominicana. Un fogueo que pidió Jorge Luis Pinto. La convocatoria se debe conocer la semana anterior. Y el tema es qué tan conveniente o no es este juego. Se necesita previo a los partidos contra Estados Unidos y Jamaica. ¿Se va a sacar alguna conclusión? ¿Saldrá algún jugador? ¿Tapa algo de la Copa Oro? ¿Ayuda algo con relación a la Copa Oro? ¿Qué piensan de este partido? Cristian, en este país a todas las personas que hablamos de fútbol a nadie se le queda bien. Es una fecha FIFA. El fogueo es bastante largo. Va a ser muy tedioso para los futbolistas. Pero si Pinto no lo aprovecha, entonces van a decir, si fue una fecha FIFA, ¿por qué no trajo los jugadores? Sí, pero no lo va a aprovechar porque el 50% no están. Él va a ver su filosofía futbolística. Ya los 11 contra Estados Unidos están. Estoy hablando desde el punto de vista deportivo, no estoy hablando de otra cosa. Sí, pero los 11 contra Estados Unidos ya están. El Mambor Núñez puede hacer 7 goles que no va a jugar contra Estados Unidos. Bueno, ya está en la selección otra vez. Sí, pero ¿por qué? Ese es el ridículo más grande. ¿Qué piensan de él? Si Pinto no sabe nada de fútbol o Pinto es complaciente con la prensa porque él dijo que era un jugador que no tenía el nivel internacional. Entonces Pinto llama al Mambo por la prensa, para usted. No lo sé, o porque no sabe de fútbol y se equivocó. Para usted. No, no sé, es que yo no sé, solo él no sabrá. Pero usted se lo está criticando y no da una explicación. No, 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 yo no estoy criticando porque él dijo, no yo, él dijo que el Mambo Núñez era un jugador sin perfil internacional. Entonces está contradiciendo. El jugador sin perfil internacional es muy irresponsable. Pero él dijo que él le podía ayudar en partidos de local. O de fogueos. En partidos de local. Yo desde el punto de vista... O sea, en el internacional en Costa Rica sí puede jugar contra Alemania, digamos. Desde el punto de vista técnico, Ramón y amigos, yo creo que los partidos de fogueo hay que aprovecharlos al máximo. Y si yo lo veo como aficionado, voy a decir, República Dominicana, para que voy a desperdiciar un fogueo así, desde el punto de vista de aficionado. Pero como técnico yo digo, tengo que aprovechar todos los fogueos posibles. Él hizo una prueba en la Copa de Oro contra Estados Unidos. Si ustedes vieron, allá jugó con cinco. Fue el único partido que jugó con tres centrales. Entonces ya él más o menos seguramente dice, bueno, eso lo voy a probar acá. Y después viene el partido contra Jamaica. Dice, bueno, voy a ir en la parte física, de repente República Dominicana puede darme algo similar a lo que hacen los jamaicanos. Y también en la cancha. Y como dice Juanca, exactamente, él va a ir a ver cómo se mueve el equipo en relación a lo que él quiere. Él va a probar. Y siempre va a ser criticado, porque si no, dice República Dominicana, usted igual. Pensemos como aficionados, ahora ya, de que hay que meterle. Si Venedia le metió seis, Cartago le metió cuatro y la selección a República Dominicana tiene que meterle cinco. Es que a eso voy. A eso voy. A mí no me preocupa que... Sí, correcto. Sí, yo creo... Porque él es aficionado. Pero el técnico busca otra cosa. Digamos que sea en República Dominicana, a mí no me preocupa mucho. España acaba de estar en Puerto Rico. Es que los partidos no son así, Ramón. No, yo sé que no es porque aquí le metió seis o le metió siete, porque todos los partidos, los técnicos buscan otra cosa. Sí, ya, por ejemplo. Pero si el fútbol es ganar, ¿no? Sí, pero digamos, el objetivo no es ganar en la República Dominicana. Igual hay que... No, es plantar el equipo, pero el objetivo es hacer goles también. No, el objetivo es... El objetivo es... Seis de septiembre. El objetivo es... Pero a mí es 30 segundos, Ramón. Bueno, tiene 45 segundos. A mí es 30 segundos. O sea, el tema es que a veces los entrenadores, como menciona Roy, tienen un objetivo en particular o varios objetivos que no pasa tanto por el resultado. Vamos, Juan Carlos dice, es una fecha FIFA, es una fecha FIFA para tener el equipo junto, hacer grupo, hacer grupo siempre es importante. Correcto. Después, van a viajar a una isla, también hay que viajar a Jamaica, entonces hay que ver cómo se comportan, cómo son las conexiones, si hay alguna... La cancha es dura, hay que ver cómo juegan algunos jugadores, hay temas de previo. ¿Será que está pensando más en partido contra Jamaica que en partido contra... Claro, sí. Yo no estoy en desacuerdo en que sea República Dominicana. Y el otro tema es que también nosotros somos muy orgullosos, el costarricense es muy orgulloso. Digamos, está bien, es contra República Dominicana, no tiene tradición futbolística, pero si todo el mundo pensara así, ni Argentina hubiera venido a jugar al Nacional, ni Brasil, ni España. España, o sea, nosotros para ellos representamos más o menos lo que representa la República Dominicana. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces uno tiene que ser un poco más humilde. Por eso repito, yo no estoy en desacuerdo que se juegue en República Dominicana. Sí me preocuparía mucho, como aficionado, el marcador. Además, hay un tema importante, cuando se va, está haciendo un equipo para cosas importantes, el hacer equipo, el estar juntos es fundamental. Pero es que no van a estar todos, ¿eh? Ramón, pero algunos faltan dos, entonces no nos reunimos. Es muy difícil en una elección. No, 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 ojalá se caiga. No, 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 pero déjame hablar. Que se le saque provecho. Pero digamos, es muy difícil en una eliminatoria, sea cual sea, que siempre esté el 100%, por diferentes, Ramón. No, 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 Erick. Pero si usted tiene 10, 15, ya es ganancia. Compartimos, porque el cuerpo técnico está analizando todos los pormenores que nosotros hemos dado acá, digamos, desde el punto de vista de técnico. Porque Pinto lo que quiere es ir analizando ciertos detalles para que le sirvan en el partido contra Jamaica y hacer grupo, que es lo más importante. Y viendo comportamientos de algunos otros jugadores. Ya, por ejemplo, él sabe qué puede dar Joel, como conoce todo el mundo. Entonces, queda un hueco. Bueno, vamos a llevar a McDonald's. La respuesta es, sí, es aprovechable. Sí, hay que sacarle provecho. Porque ha existido mucho, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Contra la República Sudamericana? Queda claro el tema. Cristian, sí, siempre que se puede tener el equipo junto es fundamental. O sea, algo usted gana en la construcción de hacer equipo. No tanto en los futbolísticos de hacer equipo. No, no necesariamente. Próximo miércoles a las 5 y 30. Stephanie, con más aquí en Fútbol Porden. Gracias, Cristian. En óptica central en Alajuela, además de tener consulta abierta todo el día, tiene laboratorio propio, por lo que les darán sus lentes en tan solo una hora. Puede visitar cualquiera de sus dos sucursales, la primera 75 metros al sur del Parque Juan Santa María y su nueva sucursal 100 metros sur y 25 oeste de Llobet, donde encontrará la nueva colección Alpi. Y en EPA usted puede construir, decorar y remodelar, abierto de 7 a 9 de domingo a domingo. Visite EPA en Belén, Escazú, Curridabad y Tibas. Vamos a una pausa, quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Fútbol por Dentro. Fútbol por Dentro llega con el patrocinio de COPRE, soluciones para mecánica de precisión. Fútbol por Dentro es patrocinado por BMI, seguros de vida y salud. Gracias por continuar con nosotros. Recorre cualquier camino con el poder de los nuevos Isuso D-Max 2014. Fuertes, grandes y listos para la aventura, porque Papi es Papi llega primero con toda la fuerza, con el respaldo de Grupo Q. Y para Disus es un conjunto residencial, un paraíso urbano ubicado en Romoser, que tiene piscina, gimnasio equipado, sistema solar, parque infantil y parqueo bajo techo. Usted puede llamar ya mismo al 8302-2882, incluso están abiertos hoy domingo. Continuamos con más, Cristian. Gracias, Estefany. Y ahora que hablamos de hoy domingo, lo que empieza es el Campeonato Nacional. Así que vamos a repasar lo que tenemos para hoy. Esta es la fecha número uno de hoy. Punta Arenas ante Belén, Lito Pérez, Zapriza ante Pérez Celedón, aquí en el Estadio Nacional. La Liga Deportiva La Juelense recibe a Carmelita, Santos ante Limón, el duelo del Caribe. Cartaginés ante el recién ascendido de la Universidad de Costa Rica. Y el campeón, el club esporte rediano juega ante el Uruguay de Coronado, la fecha número uno para el día de hoy. Bueno, ya los minutos finales. Don Erick Lonis, tenemos actividad, por cierto, el próximo fin de semana. Sí, los muchachos de Monteverde van a hacer el duatlón. Bueno, vamos a hacer el duatlón de Monteverde, Juanca. ¿Estás preparado? Claro que sí, estamos preparados. Maravilloso. Estefany va a correr, ¿verdad? En el equipo. Estefany va a hacer el duatlón, ¿verdad? 15, en bicicleta. ¿Estás preparado, Roy? Eso le estoy diciendo yo, Erick, porque es que él cree que va a ser fácil. No es fácil. No es fácil. No, señor. Saludo para toda la gente también que hace recreativas, porque es importante. Pero la voy a terminar, si Dios quiere. Linda, Roy. Termínenla, porque yo tengo que esperarlo para correr. No puede salir. No puede salir. Se queda esperando. Sí, no, se queda aquí. Hablando de eso, Estefany, aquí la revista Más Correr del Grupo Nación tiene un artículo excelente sobre si tiene buena técnica para correr, como para mejorar la técnica de carrera, no solamente para los que van a correr el duatlón ahora en Monteverde, sino para toda esa gente que está corriendo fines de semana, don Cristian Horaquira, aquí la sostengo, y que estamos gestionando un equipo para correr la de relevos a Punta Arenas. Noviembre próximo. Noviembre próximo. Tenemos seis integrantes, nos faltan cuatro. Punta a pie, puntalo. Seguimos fácil. Punta a pie. Ramón, se apunta. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Punta a talón. Punta a talón. ¿Puedo correr en la madrugada? Sí. Ajá. No, no, por si las dudas, dijo el cura. No, no. No hay problema. No, papi. Papi es papi. Aquí mismo en el canal conseguimos los cuatro, más claro. ¿Cómo? ¿Tres más? Sí, los tres más. Ya, ya, ya. Ya él se apuntó. Algo rapidito, no sé si les parece, pero hay una expectativa mayor para el inicio del campeonato que en torneos anteriores, al menos yo siento eso, por lo que han hecho los equipos. Y veo los equipos más reforzados. Bueno, quizás todo el predio de esta copa entre que les aprisa la liga, el torneo de copa, yo creo que eso va sumando ingredientes. Mañana a las ocho vamos a repasar, por supuesto, todo lo que será el inicio del campeonato, lo que se dé hoy. Por ahora nos gana el tiempo, viene Teletica Deportes y en breve también el arranque del campeonato nacional, este nuevo campeonato nacional. Nos vamos mañana lunes también a partir de la 1 y 30 en 89.1 FM con fútbol por dentro y más. Nos vamos, gracias. Buenos días. Que la pasen. Que la pasen.